En el Día del Teatro no todo es felicidad para quienes se dedican a las artes escénicas. Con las puertas cerradas y los telones abajo, espacios teatrales, compañías y artistas ven pasar la emergencia sanitaria sin posibilidad de trabajar. Sobre esto habla el actor y director de la plataforma Voy al Teatro, Alan Gutiérrez. Los que somos escénicos, los que nos dedicamos exclusivamente a este tipo de eventos, pues nos mandan a nuestras casas y no existe home office, o sea, no existe home office para el teatro, no existe home office para la danza, para el circo, no presentas espectáculos desde tu casa, ¿no? Claro que podría haber alguna iniciativa, pero no está estructurada ni pensada desde un inicio así, entonces no habría forma de poder realizar ese trabajo y cobrarlo, ¿no? El impacto que genera el cierre de foros y temporadas es mayor para los espacios y artistas independientes, asegura Alan Gutiérrez, pues son estos quienes carecen de apoyos gubernamentales y tienen que seguir pagando rentas y servicios de sus espacios sin poder abrir al público. Me parece que a quienes más impacta es a los independientes, porque de alguna forma los foros institucionales, ya sea del estado, del municipio o los universitarios, pues ya cuentan con un presupuesto, una subvención anual, una parte de su presupuesto ya está destinado, pero los independientes no tienen eso. Había teatros, como en el caso del Teatro María Teresa, que estaba a punto de abrir sus puertas, en el que ya no lo va a poder hacer y que entonces va a tener que posponer, pero va a tener que seguir pagando los gastos que genera tener un espacio de esta índole. El panorama en un futuro cercano no es alentador. Guadalajara se posiciona como uno de los foros más importantes para presentar puestas en escena en México. Sin embargo, eso no quiere decir que sus temporadas se vean llenas de público, por lo que tras su futura apertura se espera comenzar una labor muy fuerte de difusión y por retomar la confianza del público. El gran tema con las artes escénicas es que ya es un sector vulnerable dentro de la economía mexicana. O sea, si los teatros no están llenos todo el año, estamos todo el tiempo imaginando, esforzándonos en nuevas estrategias, en otras formas de lograr que los espectadores vayan a las salas teatrales y entonces cuando ocurren este tipo de cosas, pues impacta a un sector que ya de por sí es frágil. Si bien la ciudad de Guadalajara es muy fuerte en la cantidad de espectáculos, de espectadores también que tiene, pues no es una tarea fácil. Es algo en el que muchas personas estamos trabajando todos los días para lograr que una butaca se llene.